oiga cuando crees que has visto todo es una habitación y aquí vamos a ver cómo van cayendo este tipo de gusanitos una serie de gusanos al planto increíble cuántos gusanos de acá una infinidad y me encuentro en una una infinidad de gusanos hay una mata impresionante cómo van cayendo al plato una infinidad de gusanos de los cuales uno dice de dónde salieron y tienen algo que se despegan ellos mismos se despegan en la telaraña pero son gusanos ¿qué están haciendo? ¿te siento en la red? me dan a ver qué tema va a poner aquí bajan más vamos a ver cómo caminan ellos no me pones una cama una infinidad de gusanos vamos a ver no saben basura basura de ese techo ¿quería guay eso? ¿qué? ¿claría que es un talacano? ¿claría guay eso? no me pones increíble 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 Puro gusán